Hola, en este tutorial aprenderemos a hacer estas bases, son súper lindas, son bases de aro, en este caso esto ya es un aro, es con la técnica de caracol pero son los que se ponen y uno les pone la gomita, entonces esto es una base de caracol que uno pone una piedrecita o lo que quieran poner abajo, pero es con un ganchillo cerrado, con un ganchillo de las vueltas, ven, súper lindo, es súper rápido, esto es lo mismo también, con el gancho para poner, son ganchos de base y acá es un ganchillo simple para colgar algo, es igual a este pero este tiene el ganchillo doble, el ganchillo que va enrollado, ¿cierto? y acá les enseño un aro con dos caracoles como para hacer una cosa más diferente, podrían hacer una figura, lo que quieran, esto es simple, pero es muy bonito, así que vamos a ver los materiales porque les va a gustar mucho, comencemos. Bien, los materiales que necesitamos para, primero para hacer el ganchito de aro, de base necesitamos los alicates de precisión que es el cortante, el de punta plana, acá yo tengo uno de punta plana fina y uno más grueso, ya, bueno siempre el alicate de goma, si no un pañito y acá yo tengo este que es el alicate de punta redonda. También necesitamos, súper importante, una lima, ya saben que si no tienen esta lima de metal puede servir una lima de uñas, no hay problema. Y para los panchitos necesitamos un alambre número 20, con un alambre número 20 estamos bien. Para las argollitas uno un poco más grueso, si es polímero sería número 18, en este caso yo tengo este de cobre que es crucecito y que lo voy a ocupar para las dos cosas, para la argollita y para el gancho. Así que ahora comencemos, vamos a partir por los aritos. Muy bien, entonces ahora voy a cortar para la base simple, 12 centímetros. Ahí, 12. Ahí, 12. Bueno, claramente tengo que cortar dos, uno para cada aro. Después lo voy a estirar. No se ve más fácil que lo mido para que sean exactamente iguales. Ahí están. Y ahora voy a, con el alicate de goma, estiro. El que más pueda. Tiene que estar súper, súper estiradito. Para eso me puedo ayudar con otro alicate en la punta y estiro. Los dos por igual. Sin marcar el alambre. Eso es súper importante. Ahí están los dos estiraditos. Bien, ahora voy a tomar una medida que va a ser exagerada, pero es la que corresponde. Voy a tomar dos centímetros y medio en una punta. Ya, voy a tomar mi alicate plano. Y justo ahí voy a hacer un quiebre. En dos centímetros y medio hago un quiebre así en 90 grados. Así se puede. En 90 grados. Voy a sacar las herramientas para que se lo destraigan. Ahí está, en 90 grados. Y ahora tomo, con el alicate de punta plana, justo ahí donde están los 90 grados, por la parte de los dos centímetros y medio. Lo tomo así. Ahí. Porque voy a empezar ahora a girar. A girar. Se me ayuda un poquitito. La primera parte es la única que está más complicada porque hay que formar el caracol chiquitito. El centro debe ser muy pequeño. Ahí está un punto más grande. Lo trato de achicar. Y ahí voy. Con mucho cuidado porque no puedo forzar la parte del doblez. Porque si lo esfuerzo, se me va a cortar. Entonces, empiezo con el alicate, con la mano, a enrollar. Ahí está. Ahí yo ya tengo como un pequeño espacio donde me puedo afirmar con el alicate. A eso hay que llegar, a ese pequeño espacio. La única dificultad es el centro. Entonces, acá sigo. Ya. Ahí. Está bien. Se ve. Acá sigo, sigo, sigo. Ya tengo una base bonita. Está bien. Entonces, acá tengo dos opciones. Muy bien, como les decía, tengo dos opciones. Cuando ya me queda esa colita chiquitita. Que es, acá, dejarla como aro. Como si eso fuera un aro. Y terminarla hasta acá. Pero yo lo que quiero hacer es una base para colgar algo más. Entonces, hago con la parte pequeña del alicate de punta redonda. Hago un ganchito. Así. Cosa que de acá. Voy a cortar. Ahí está. Cosa que de ahí yo pueda colgar algo. Ahí está. ¿Ven? Voy a repetir todo de nuevo con el otro alambre. Entonces. De acá a acá, de este margen de dos centímetros y medio. Lo voy a igualar. ¿Ya? Dos centímetros y medio. Doblo. En 90 grados. Súper importante. Ahí está. En 90 grados. Y. Comienzo a enrollar con mucho cuidado en el centro. Me firmo. Ahí. Doy vuelta. Me acomodo, pero la idea es que el centro quede bien juntito. Que no quede un hoyito al medio grande. ¿Ya? Debo tener cuidado, como les decía, cuando doblez de los 90 grados. Ahí sigo. Enrollando. ¿Está bien? Y cuando me queda la colita, algo súper simple, hago un ganchito del común y silvestre. Con el alicate punto de punta redonda. Ahí lo igualo y ahí están los dos. Como para empezar a colgar algo. Entonces, ¿ahora qué hago? Esto está súper largo. Lo deje largo porque es más fácil trabajarlo. Entonces, debo cortarlo a la medida que ustedes estén convenientes. Es como un centímetro y medio, aproximadamente. No puede ser muy largo, sino clavaría la parte de atrás de la oreja. Corto los dos iguales. Ahí está. Y, lo más importante, debo limar esto redondo. Porque si no, esto va a pinchar. Ahí me tomo mi tiempo, con cuidadito. Para ya, no tengo que limar una aguja. Es como planito y después por los bordes. Solo eso. Entonces, porque si yo empiezo a limar en punta, me va a quedar una agujita, una punta que va a ser peor. Entonces, los bordes. Ahí está. Y acá tengo listos mis dos aritos. Mis dos bases de aro. Entonces, solamente me faltaría ponerle acá la goma. Esas son sencillas de encontrar. Y algo para colgar. Bien, acá, como tengo estas dulcecitas, voy a pasar un alambre. Esto es súper sencillo. Está en otros videos que los vamos a enseñar ahora. Hago un pequeño doblez ahí, de base. Con un ganchito muy pequeño, que lo doblo en 90 grados para que me sirva de tope. ¿Ven? Ahí el tope. Y de aquí a acá voy a cortar 3 centímetros. Esos son 3 centímetros. Y acá hago un... Con el alicate de punta redonda. Dejo de... Estoy afirmando acá, para que no se esto pase en banda. Ahí es la base. Dejo unos 3 milímetros libres. Doblo. Y esto me va a servir para... Dar vuelta. Acá. Para hacer un cuellito. Entonces me ayudo con el alicate de punta plana. Y voy dando vuelta al cuello. Hay otros tutoriales que enseñan bien a hacer esta parte. Yo estoy haciendo igual para que... Para terminar el alito con una figura. En el mismo canal, más atrás, hay videos. Ahí está. Y estaría listo. Entonces. Ahí está. A plano. Abro acá. El ganchito. Que acabo de hacer. Pongo mi cruz. Y cierro. Ahí está. Mira, en ese caso, tengo que darlo vuelta para que la cruz no me quede mirando. La cruz no me quede mirando de lado, sino que ahí lo doy vuelta y ya está. El alito. Hay que hacer el otro. Y estaría listo el par. Acá bien hice los dos. De la misma manera. Quedaron súper lindos. Fáciles. Súper simples. No hemos demorado 3 minutos en hacer esto. Es muy bonito. ¿Ya? Entonces ahora les voy a enseñar a hacer sobre esta base. Una base similar, pero doble. La siguiente manera. Bien, vamos a cortar. Estamos trabajando con el alambre número 20. Vamos a cortar 20 centímetros. Si es polímero, ¿cierto? 20 centímetros para uno. Y 20 centímetros para el otro. Bien. 20 centímetros iguales. Y ahora voy a tomar el alicate de goma. Y voy a estirarlo, ¿cierto? Voy a cortar súper estiradito los dos. Entonces acá me ayudo, ¿cierto? Con un alicate plano. Estiro. Bien. La primera parte va a ser igual. Vamos. Dejo acá libre dos centímetros o dos centímetros y medio. Ahí está. ¿Cierto? Tengo los 90 grados. Y afirmo en los 90 grados, así de esta manera, y empiezo a hacer la vuelta. Me ayudo con la mano, con un alicate. Esta es la única parte que es un poquito más complicada. Ahí está. El palito. Tengo que tener cuidado con ese doblez. Muy sensible. Lo trabajo para que no me quede abierto. Y ahí estamos, muy bien. Y voy a hacer un paracol pequeño. Y la idea es hacer otro un poquitito más grande. Ya. Ahí está. Un poquito más. Ahí. Y ahora voy a hacer otro caracol, pero voy a partir desde acá, desde la punta. Entonces. Ahí. Y parto haciendo otro caracol. Desde acá. Continúo así, ¿no? Este va a ser más grande, porque en el fondo, acá ya el aro va a estar listo. Con cuidado, no me tomo mi tiempo. Porque mira, ahí, por ejemplo, me quedó ese quiebre. Qué bueno, porque ese quiebre, tengo que desarmarlo. Tengo que estirarlo, porque ese quiebre se va a notar. En el caracol. Se va a ver una punta fea. Entonces, tiro bien. Y continúo. Ahí está. Súper bien. Entonces ahora. Perdón, voy a cambiar de que este más bonito. Llegué. Y estaría. Lindo. Sencillo. Listo. Listo el arito. Solamente acá me faltaría después cortar. Pero miren, muy bonito. Simple. Repetimos el otro. Acá dobles de 90 grados. La primera parte, que es como la más difícil que les digo, con cuidado. Pequeño el centro. Se mueve un poquitito esta parte. Esta es la parte que más cuesta. Pero se puede. Se puede. Recomendación. No echarse cremas antes de trabajar con el alambre, porque se refara mucho. Ahí está. Pero no lo quiero hacer con este, porque este tiene ranura. Entonces los alicates con ranura marcan. Pero son más fáciles. Así que si uno los va a ocupar, con harto cuidado. Entonces quiero mostrarles este segundo, porque el segundo tengo que contar las curvas para que me quede idéntico al otro. Entonces acá, yo sé que voy a contar desde el palito del centro. Tengo una, dos, cuatro. Por arriba, una, dos, tres, cuatro. Tengo cuatro. Entonces tengo que llegar a cuatro. Para empezar a hacer la punta desde acá. Tengo cuatro. Y una, dos, tres, cuatro. Bien, estoy lista. Cuatro para acá abajo, cuatro para arriba. Entonces puedo, lo veo, son iguales. ¿Cierto? Y entonces puedo comenzar con este otro desde acá de la punta. Con cuidado, la curvita, para que me queden bonitas, como quieran. Porque en el fondo esto es helado, entonces tienen que trabajarlo con darse cuidado. Para que hoy ya no hemos hecho harto, así que son sencillos. Ahí está. Y ahora pongo los dos para ver que queden iguales y quedan así, súper bien. Te quito un poquito más. Ahí están, súper. Ahora solo me quedaría acá, ¿verdad? Cortar. Está muy largo. Cortar. Eso se pierde, pero es para trabajar más cómodo, la verdad. Y limar, ya saben, el primero plano. Miren cómo estoy firmando yo esto. Ahí. Y después por los bordes. Primero planito. Después por los bordes. Y ahí estaríamos listos con estos aritos de base. Ahí están. Súper lindo, sencillo. ¿Ya? Con un pedacito de alambre pequeño. Un arito simple, pero bien bonito. Bien, y el último ganchito que les quiero enseñar es este, que es igual al primero, pero fíjate que el ganchito de abajo es diferente. Tiene un ganchito más seguro que es con enrolle. Entonces, para esto cortamos 20, 22 centímetros. Dejo, claro, la parte para acá, para la orejita. Y hago lo mismo. La primera parte es igual. Hago el caracol, ¿cierto? Solamente vamos a cambiar en la última parte. Con cuidado siempre, como les he dicho. Es práctica, finalmente. Ahí. Empiezo el caracol. Y ahora voy a, cuando me queda ahí, que en el fondo me queda como unos 6 centímetros para terminar, hago lo siguiente. Con mi alicate de redondo, hago un ganchito dejando acá unos como centímetros y medio libres. ¿Ya? Por ahí. Y ahora esto me permite dar unas vueltitas de ganchito. Ahí. Ahí está. Con dos vueltas es suficiente. Aplano, corto, si es que me sobra. En este caso me sobró un cuarto de milímetros, los corto. Aplano esa puntita para que no moleste. Y sigo enrollando. Y hasta, hasta llegar al final. Hasta llegar a la... Ahora tengo el ganchito que me va a quedar así, como raro. Pero ¿qué hago? Lo enderezo. Lo aplano. Y con la punta del alicate, lo ideal, el alicate plano fino, ahí. Es más fácil. Lo enrollo y lo dejo ahí bonito. O sea, con este, esta, otro. Ahí están los dos. Es lo mismo que el primero, pero con un ganchito más seguro. Entonces ahora, solamente, yo tengo estas piedritas preparadas. Ahora ya no puedo abrir este gancho porque está cerrado por el enrollo. Entonces abro. O si es que la piedra la hago con el enrollo, tendría que poner una argollita. Pero en este caso se puede abrir. Y cierro. Y ahí estarían listos los ganchitos. Corto el excedente de acá del... Esto lo hice más cortito, así que este es el punto. Y debo hacer lo que les he enseñado, que es limar. Yo toco y cuando siente que está suavecito, ahí recién terminé. Es plano primero, la punta y después por los bordes. ¿Ya? Entonces ahí estarían listos los aritos. Bien, acá están los aritos listos, terminados. Súper simple, rápido, como ven. Y bonitos. O sea, yo les enseñé lo básico. Acá ustedes podrían hacer una flor de crochet, un montón de cosas que también están en los tutoriales anteriores. Así que espero que les haya gustado. Y nos vemos en otro tutorial.